Recordar el sismo del 85 en la Ciudad de México, una situación, una catástrofe que afectó a todo el país y que seguimos recordando y conmemorando esta fecha que por cierto hoy se va a hacer el simulacro a las 11 de la mañana en algunos estados, esto es a nivel nacional, en algunos estados se hará con los alumnos que ya están en las escuelas, ya estuvimos escuchando algunas entrevistas que ya los maestros se prepararon con ellos, van a tener todo listo, en los hogares podemos hacerlo también porque uno nunca sabe en qué momento nos puede llegar a suceder de nueva cuenta, pero pues la pérdida de muchos seres, de muchas familias perdidas, desaparecidas, una situación que emocionó mucho a todo el país y al mundo y que sobre todo nos unimos para poder ayudar a cada una de las familias que quedó ahí sepultadas, que quedaron sin hogares prácticamente. Y es por ello que se celebra, bueno se conmemora, perdón, el Día Nacional de Protección Civil, hay que recordar que en el 85 con magnitud de 8.1 en la escala de Richter a las 7.17 de la mañana se llevó a cabo el primer sismo, este en el 85 un día como hoy con epicentro de Michoacán, de ahí uno en el 2017, también este mismo día a la 1.14 de la tarde, 7.1 en la escala de Richter y el más reciente podría decirse de esta magnitud, 7.7 en el 2022, un día como hoy en punto de las 12.19. Así es Jaime, como lo dices, hoy se cumplen 38 años de ese fatídico día donde pues todo México se nos movieron todos los sentimientos, se nos movió todo y valoramos muchas cosas y es por ello familia que hoy recuerden que en punto de las 11 de la mañana habrá un simulacro, va a ser un simulacro nacional, esto va el segundo, se van a unir más de 6.000 empresas, recuerden que este va a ser como si fuera un huracán, un tsunami, y entonces estén pendientes para sobre todo, luego hay lugares donde suena la alarma sísmica y créanme que luego hay personas que amanecen y no están pendientes, no se me vayan a espantar, comentenle a sus vecinos o sus amigos, a todo mundo que va a haber un simulacro y luego las alarmas sísmicas si suenan bastante duro, depende el estado, pero que no se me vayan a espantar, pero si yo creo que hay que guardar por lo menos un minuto de silencio y orar por todas las personas que se perdieron, luego vino el del 2017, en fin, seguir orando, que Dios nos siga protegiendo y que si vuelve a haber uno por estos meses son los más vulnerables para poder haber, que todos sepamos qué hacer.